Tener cuidado, sobre todo cuando estáis intentando bajar a un sitio, nunca piquéis debajo de vosotros porque puede que no haya suelo ¿Veis? Por ejemplo, aquí a lo mejor yo pico y de repente no hay nada ¿Veis? Ahí había una caída Bueno, no me digas que se acaba aquí, que me voy a tener que dar el leñazo No, por aquí Está un zombie por ahí detrás y no sé dónde está Voy a iluminar Hay mucho mejor, además así veréis... Mierda, no me he dado cuenta A lo mejor no habéis visto mucho, mierda, lo siento Buah, lo siento, de verdad Mierda, lo siento ¡Oh, más oro! Bueno, 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 esta mina Vaya lujo de mina Estoy oyendo un zombie, no me mola nada Eh, ahí hay agua Bueno, otra vez me partí las piernas Cómo me gusta Vale, tapamos el agua Y el agua fluye Y bueno, me dejo llevar Tampoco es muy seguro hacer esto, eh, pero bueno Jolín, hay un zombie que debe estar por aquí Oh, obsidiana Esto es con lo que se hacen los portales al infierno Pero Si lo vais a picar, no se pica O sea, me podría estar así media hora Y creo que no se pica Y si se pica, no te da nada Entonces, no te sirve de nada Lo único con lo que lo puedes picar Es con, eh... Picos de diamante Que se hacen también igual Tres, pero de diamante Que es de los materiales más extraños de encontrar Eso rojo que he cogido ahora Se llama redstone O sea, piedra roja Y sirve para... Ostras, tú... Y sirve para hacer pociones ¿Veis? Ahí se me ha caído toda esta columna encima Y también para hacer antorchas Pero son antorchas que no iluminan casi Entonces no merecen la pena Espera, voy a guardar el tipo de metal Metal El zombi ese que suena por ahí Me está haciendo de los nervios Ostras, ostras Zombi, zombi Mierda Mierda, me mata, me mata, me mata Espada Madre mía Me ha dejado bajísimo de vida Esto conecta por aquí Vale, mejor, mejor Así Alumbramos Buah No hay nada Es que tampoco os quiero entretener Demasiado porque Si me pongo a picar así para abajo Un rato Puede ser muy aburrido Me resultaría aburrido a mí Imaginaros a vosotros Pues yo creo que me voy a subir a casa Porque me está poniendo nervioso Tanto ruido de zombi malo por aquí Y como me muera con tanto oro Me muero pero de verdad Por aquí era mi caminito Sí Chorizo de mí Me llevo hasta las vías Porque las vías también Las vías no sé exactamente cómo se hacen Porque la verdad es que siempre que he necesitado He cogido de estas de aquí de mina Pero creo que se hacen con metal Y palitos de madera Entonces claro Como el metal tampoco es que sea Moco de pavo Pues Y las minas sirven Para Te haces un carrito de mina Y entonces Pues vas por el carrito de mina este Con el carro por las vías Por donde tú las hayas puesto Vas Ahora si vuelvo a bajar a la mina Me apetece mucho explorar Que hay ahí debajo Me intriga Voy a ponerle ahí más Ahí Y vamos para arriba Un momento A ver Options Video Short Tengo la distancia esta en corta Que es para ver menos Tengo todo a lo mínimo Y me va a tirones Y esto de aquí No sé si lo he hecho yo antes Me suena Pero tampoco estoy muy seguro El carbón la verdad es que siempre que podáis Cogerlo Porque nunca viene mal A lo mejor te acaba sobrando Pero no viene mal Entonces Porque es que simplemente para Hacerte un filete Y comértelo Vas a necesitar Cocinarlo El horno ya lo expliqué ayer O sea en el otro capítulo Que se hacía igual que el Que el cubo O sea que el cofre En la mesa de crafteo Se rellenan todos los huecos Con madera refinada O con cobblestone De esta Menos el de en medio Entonces es como si Hiciésemos el agujero Por el que vamos a meter Las cosas Bueno Aquí tenemos la mina Y aquí la casa No Creeper 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 Ha explotado un creeper Detrás de mi Lo habéis oído ¿Verdad? Pues eso es lo que suena Mierda Que sustento Cerramos la puerta En casa no entran Ningún tipo de bicho Entra en casa Me voy a hacer unas escaleras Para casa se hacen Las escaleras se hacen poniendo Tres aquí de cobblestone O de madera Y te salen escaleras O de metal O de madera Que ponemos Ahí Mierda Se me han puesto dos solas Joder Ahora Y ahí Porque es que aquí Me voy a hacer también Otra entrada Porque las puertas simples La verdad es que Para cuando vienes Con prisa Y eso Pueden ser un asco Y te pueden jorobar mucho Aquí tenemos mi casa ¿Qué tenemos aquí? Ah Bueno El carbón Para que no me ocupe sitio En otros lados Pues lo dejo ahí Y mira Voy a poner a cocinar el oro Luego pondré El metal Sticks Tengo por aquí Me voy a hacer Otro cofre Porque este se me está quedando Un poco pequeño Y así hago Varios Ahí tenemos Cofre Lo habéis visto ¿no? ¿Verdad? Se hacen con todos Menos el del medio O sea Se hacen con todos estos Rellenando Menos el del medio Y el horno Igual Pero con metal Pero no lo pongo ahí Espera Dame la mitad Del carbón Y aquí pongo A cocinar El metal ¡Ay! Me he equivocado Ahí Eso abajo Y eso arriba Vamos a ampliar Por aquí la casa El cristal No visteis el otro día Como se hacía Se recoge Arena normal De playa Se cocina En el horno Y sale cristal Voy a coger cristal Para ponerlo aquí Bueno, ahí Por ahí Esto Nada Esto no hace falta Esto fuera también Y pongo un cristalito Por aquí Porque así podéis ver También Y por aquí también ¡Mierda! Mierda y el cristal No se recupera Está aquí Y esto Ahí ¡Perfecto! Bueno, pues mira Se me ha pasado la noche Y todo No me ha hecho falta Ni dormir Voy a guardar La cobblestone O sea, la redstone Aquí ¿Veis? El baúl se hace El doble de grande Y Yo creo que nada más Yo creo que por hoy Vamos a dejar aquí El capítulo Bueno, chicos Pues Dadle like Y favoritos Sobre todo like El problema es que Creo que Muchos no tenéis Cuenta en YouTube Entonces Veis el vídeo Pero no podéis votar Ni like Ni dislike Entonces Pues bueno ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!